La Administración Departamental de Arauca socializó en Saravena el proyecto de la ampliación y optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Saravena, donde se invertirá casi 900 millones de pesos. Si estamos en el municipio de Saravena, donde estamos socializando y dando inicio al tema del acueducto del barrio La Esperanza, donde vamos a beneficiar a más de 2.000 personas, queremos decirle que es un trabajo articulado entre la Administración Departamental y Municipal, queremos agradecer a nuestros diputados, queremos agradecer a nuestros concejales, quienes todos han estado aportando un granito de arena para que este proyecto se lleve a cabo. Estamos en Saravena, estamos colocando primera piedra, estamos socializando obras de impacto para este municipio y vamos a seguir trabajando por el municipio de Saravena, el corazón del Piedemonte Araucano. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, confirmó que la inversión es de 900 millones de pesos en la ampliación del acueducto. Esta es una inversión que asciende a los 900 millones de pesos con interventoría, vamos a generar más de 30 empleados directos e indirectos y vamos a ir sumando, ahorita seguimos con la socialización de la carrera 17 o la piedra de la carrera 17, vamos a ver a cuánto asciende el proyecto, cuántos empleados va a generar, vamos a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Sarare para ver cuántos empleados genera y por supuesto el tema de la inversión. El primer mandatario de los araucanos aseguró que los proyectos ya adjudicados se deben ejecutar en el tiempo estipulado en el contrato. Sí, le hemos manifestado todos los proyectos que se han venido por convenio, los secretarios de despacho saben que los proyectos deben ejecutarse en el tiempo correspondiente, si este proyecto tiene tres meses, se tiene que ejecutar en tres meses, nosotros no vamos a hacer adicionales ni en tiempo ni en recursos, ya que se tiene que tener una muy buena planificación y estos proyectos se demoraron en comenzar porque tuvieron el tiempo necesario para poder revisar en cuánto tiempo se iba a ejecutar y con cuántos recursos se iban a hacer. También dio a conocer que se está viabilizando el proyecto del alcantarillado para el barrio La Esperanza en Saravena. Para la población del Rincón, la población de La Esperanza del municipio de Saravena, queremos manifestarle que también el proyecto del alcantarillado ya está presentado al gobierno departamental y lo estamos viabilizando por parte de planeación, es un proyecto que asciende a más de 2.200 millones de pesos. Por su parte, el alcalde del municipio de Saravena le agradeció al gobierno departamental por estas inversiones. Saravenenses estamos muy agradecidos con el gobierno departamental por tener en cuenta, con la asamblea departamental, por tener en cuenta a nuestro municipio en estas tan importantes inversiones. Son más de 20 años solicitando este acueducto para uno de los barrios más antiguos del municipio de Saravena y hoy vemos con beneplácito ese gran apoyo del gobierno departamental y esa articulación entre los equipos de la Secretaría de Infraestructura Departamental de Planeación Municipal y de CUMARE para llevar a fin término este tan importante proyecto. El burgomaestre de Saravena manifestó que con la ampliación del acueducto se beneficiarán más de 2.000 familias. Son más de 2.000 familias que van a tener agua potable y gracias a don Bernardo José Arguello con la empresa ECAS y con esta empresa comunitaria comprometida con el municipio de Saravena porque con ellos hemos logrado gestionar proyectos tan importantes. ¿Como cuáles? Como este del acueducto del barrio La Esperanza. Como hoy también lo hicimos, señor gobernador, de la 17. Vamos a colocar la primera piedra de la unidad de cuidados intensivos y así mismo lo hemos hecho con la gasificación en conjunto también con el acueducto de CAS y otras gestiones como lo es la vía del Garrotazo, como es la vía de la Marginal de la Selva, que son gestiones que hemos venido trabajando de forma articulada. Así, el gobierno departamental de Arauca inicia a ejecutar sus obras en cada uno de los municipios de esta región del país.